Continuamos recibiendo carpetas de distintos productores de toda la provincia en lo que es el programa de maquinarias agrícolas. Tenemos ya fecha de vencimiento este próximo viernes, 29 de julio, un programa que vencía el mes pasado y lo extendimos un mes más. Y bueno, queremos aprovechar la oportunidad para comunicarles a todos los productores de esta alternativa que es una muy buena política de financiamiento del sector productivo. Resaltar que aprovechen esta oportunidad, es una tasa a la que pueden acceder el 16%, en realidad es una tasa del 30% que la provincia subsidia para llegar a una tasa del 16%, con lo cual no van a encontrar en el mercado una tasa similar, pagadera 5 años a largo plazo, mediante el sistema de leasing. Así que la verdad que es muy buena alternativa, la provincia viene diversificando su matriz productiva desde hace tiempo y nosotros tomamos la decisión ya hace tiempo de que esta maquinaria sea para todas las cadenas de valor de la provincia, no solo el sector frutícola como en algún momento comenzó, sino que hoy tenemos presentaciones de frutos secos, frutos finos, forraje para ganadería, agricultura, horticultura, incluso el sector forestal también. Así que todo lo que tenga que ver con maquinaria para el sector agropecuario, van a ser bienvenidos. En la página de Rionero Fiduciaria está toda la información, seguimos difundiendo para que aprovechen esta herramienta. desde el Ministerio se viene acompañando al sector productivo en las distintas etapas. La inversión productiva es la que apostamos para mejorar la productividad de nuestra provincia y el aumento de la producción.